Gracias Paco, muy buenos días allá en casita, ya vamos a la mitad de la semana, vamos con un avance, el pronóstico del estado del tiempo para este día, continuará la onda de calor, gracias a la circulación anticiclónica y bueno, favoreciendo las temperaturas, algunos estados por encima de los 45 grados, que al ratito les voy a tener los detalles de cuáles estados podrían ser, pero básicamente son la zona costera, el gol de esta parte de la República Mexicana, también tenemos canales de baja presión y la entrada de humedad de ambos océanos, favoreciendo precipitaciones para el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. El frente frío número 46 también favorecerá algunas precipitaciones para la parte norte de la República Mexicana, además de fuertes rachas de viento, probable caída de granizo y además algunas zonas montañosas podría caer agua-nieve, pero los detalles se los voy a tener más adelante, regreso contigo Paco. Muy buenos días allá en Casita, son 6.30 de la mañana, vamos con toda la información meteorológica para este día, porque se mantiene la onda de calor con ambiente muy caluroso sobre territorio nacional debido a la circulación anticiclónica, con temperaturas que podrían superar los 45 grados en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la zona Veracruz, Tabasco y Campeche. Por otra parte tenemos la interacción entre un canal de baja presión, el ingreso de aire cálido y húmedo favorecido por la corriente en chorro subtropical y ocasionará lluvias fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, posibles torbellinos para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También se mantendrán vientos fuertes con posibles tolvaneras en regiones del norte de la República Mexicana. El ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México, el Mar Caribe, más un canal de baja presión al interior de la República Mexicana, favorecerá las precipitaciones para el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Finalmente se prevé que para este día en la noche el frente frío número 46 pues deje de afectar la zona del norte de la República Mexicana. Vamos a las temperaturas para este día en la República, Culiacán, tenemos cielo completamente nublado para ustedes, 36 de máxima, 17 de mínima, Reynosa, misma situación, tenemos día cielo completamente nublado para ustedes, con fuertes rachas de viento toda esta zona del norte de la República Mexicana, 33 de máxima, 24 de mínima, León, cielo parcialmente nublado con 34 de máxima, 16 de mínima, Pachuca, misma condición, cielo parcialmente nublado, no visitas que se disiparan a lo largo del día, 28 de máxima, 11 de mínima, para Tapachula tenemos bastante calorcito de este día, 36 de máxima, 22 de mínima, cielo parcialmente nublado, y Villahermosa tenemos solecito y temperaturas bastante altas, bastante calor, 40 de máxima, 26 de mínima, para que tome sus precauciones y manténgase bastante hidratado este día. Vamos a una pausa, pero vamos a regresar con más información. Muchas gracias Paco, son 7.37 de la mañana y te vamos con el pronóstico del estado de tiempo para este día, en la Ciudad de México tenemos cielo mayormente despejado, pero alguna probabilidad para lluvias aisladas este día en la Ciudad de México, una máxima de 32, mínima de 16, la imagen UV es extremadamente alta en 14 puntos, y a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 4.20 de la tarde, hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos a las 12 del día. Para Guadalajara tenemos una máxima de 34, una mínima de 15, cielo mayormente despejado también para ustedes, una imagen UV extremadamente alta en 12 puntos, y a partir de las 8.40 de la mañana hasta las 4.40 de la tarde, hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. También para lugares de Jalisco, también para lugares de Jalisco tendremos algunas lluvias aisladas, para Monterrey tenemos lluvias, tenemos frente frío en esta zona, además de la corriente en chorro, que provocará algunas lluvias para ustedes, 32 de máxima, 22 de mínima, la imagen UV es alta en 7 puntos, y a partir de las 8.50 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. ¡Gracias!